Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, en el día de hoy Free Fire metió una cosa nueva como es de costumbre Y como es de costumbre yo haré un video gastando ¿Qué voy a gastar? ¿Mi dinero? Espero que le den muchos me gustas a este video cracks Espero que se suscriban si aún no lo han hecho Y que se lo compartan a algún amigo para que vean como gasto en lo último que ha salido en Free Fire Que sepan que el sorteo de los 30 mil diamantes está a punto de acabarse Así que aprovechen porque esta semana lo voy a terminar Abajito te dejaré el link del video para que vayas y sepas que hacer para participar Y ahora si, me callo y comencemos con lo chido El grillo como que... Como que no se calla Salió de ahí Salió de ahí Cracks, estoy aquí en la parte de Look Royale Porque salió esta mañana una nueva skin para las famas Es una skin legendaria que se llama La Luna Y pueden verla aquí como es La verdad es espectacular porque está en movimiento Y es como azul claro con otro azul más oscuro Con cosas rosadas y una carita de una mona china La verdad no es que me encante pero si me gustaría tenerla en mi cuenta Por eso tengo unos cuantos diamanticos para gastarlos A ver si me toca Y lo que más me llama la atención es que si matas a uno en la partida Aparece una animación que aún no sé cómo es Le damos en 500 Empezamos ya de una vez en grande papus para que me toque rápidamente Y también... No me va a tocar verdad Ahí, eso que está ahí Una SKS en Galaxy Ok, ok, ok Me tocó ya por muchísimos días O sea, tengo casi que un mes con la skin Pero me gustaría tenerla permanente porque un mes se acaba La giro otra vez Vamos allá Ojalá que me la dé Que me la dé otra vez Otro mes más O permanente, sí Otro mes más 24 horas 24 horas, 3 días Y 3 días, ok Casi un mes pero igual chamo Permanente, sí Permanente, sí Permanente, sí Juego Permanente Dale, dale Juego 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 Mi último intento, juego ¿Eh? De oro, por favor No me tocó, chavo No me tocó permanente, chavo ¿Qué? ¿Qué? Ah no, quizá no es la fama Yo pensé que era la fama No, es la... Es la SKS, cracks Era la SKS, cracks Yo dije ¿Qué? Las famas Y no Era la SKS Era la SKS Aún tengo 3 intentos Con 50 diamantes Ahí va el primero Por 3 días El segundo Por 3 días Y el tercero Es que no No me toca No me toca No me toca Se pasaron Se pasaron Se pasaron No fue permanente Pero mira Puedo usarla Por 79 días Esos son más de 2 meses, cracks Así que bueno Está bien Ok, cracks Estamos ya aquí En una partidita Y voy Hacia el mapa De tesoro Porque siempre Me da famas Y lo puse Porque como siempre me da Ahí tenemos una fama segura Ahora viene Y me dará seguro Una grosa Y una W Y ahí me voy a molestar Porque cuando quiero la fama Seguro me da Lo otro Lo contrario Me da un famos Corre 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 Que te van a matar Corre que te matan A ver Famas Perfecto Hay un tipo aquí metido Bien Ah, aparece igual Que la UMP En serio Pendiente Pero caliente Que tengo famas No tengo aquí Lo mejor del mundo Aquí abajo Corre Corre Aquí Estoy muerto Estoy muerto Por bobo ¿Qué es esto? Otras famas A ver Adiós ¿Y aquí abajo qué? Hay otro ahí Pendiente Hawk Doggy Llevo dos kills Dame esto Dámelo Ahí está Corre hacia acá El tipo se fue para acá Perfecto Mira Está casi muerto Con las famas Bien Agarra esto A ver Granadas Y me voy Bien Chamo Pendiente Hawk Dog Es que Ando bien loco Ando bien arriesgado Y con unas famas O sea ¿Qué me pasa? Cálmate Donatello Cálmate Pendiente aquí A ver Cómo tengo mis famas Ok Me hace falta Un cargador Y una mirita A ver si conseguimos Algo por aquí Chido Pues parece que Que no hay nada Chido Así que seguiré Mi camino Hacia Peak Que aquí arriba Había una matazón Seguro están Campeando Hmm Mira Hay un loot aquí Interesante Tenía mira por 4 O sea Que Dejaron una mira por 4 Ahí Seguro hay una persona Aquí Y yo me cambiaré La configuración de mira Ya Es que yo sabía Es que yo sabía Es que yo sabía Es que yo sabía Chamo Dios Me la cambié Iba a decir Ya me la cambié Y pum El tipo apareció A ver Me pongo el silenciador aquí Y voto esto Ahora Voy a ver Si gano Porque tengo Casi que el mejor loot Que puedo tener Me hace falta es Paredes glow Un casco nivel 3 Que más me falta Un astir nivel 3 Cargador nivel 3 Y ya Estaría Hecho La verdad Me gusta mucho El skin del arma Ahorita mismo Porque combina Con mi Con mi ropa Combina con mi mochila Y con el personaje De mujer que tengo Y la verdad pues Se ve bien Se ve bien Díganme ustedes Que opinan Parece que aquí en peak O sea en Bimasacti No hay nadie Así que me iré por aquí Ah no si hay uno Bien Está bajando Bajo No lo veo Está en la casa O está arriba Ah ya lo vi Me vio a mi Parece que no me vio Vamos Será que tiene astir nivel 3 Para que me ayude A ganar Más rápido Nivel 2 tenía Paredes glow Tiene por ahí No Pero tenía un casco Lo que me hacía falta Y hay un tipo Que está aquí Que Que malo soy Por defecto Soy horrible Jugando en por defecto A ver Que malo soy Pendiente Pero caliente Se está andando duro Ahí Contra el muro Viene otro Y se va Bien 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 Desapareció Chamo Me sentí mal Esta configuración No la suelo usar Y me sentí muy Pero que muy mal Cuando empecé a disparar Este está aquí ¿Verdad? Está aquí Hay otro más Bien Bien Y mató al otro Si lo mató Que locura Dios No quiero usar más Esta configuración Yo pensé que si Iba a ser fácil Pero Me está costando O sea Me la dejaré Porque ya la tengo puesta Pero Wow Me siento malito Esto no es lo mío El por defecto No es lo mío A ver Paredes glow Que me gusta mucho Otra más Que está por aquí Fue una matanza Aquí Rapidísimo Y yo maté Nada más a dos Creo No fue mucho Pero Estoy feliz Y vivo también Que es lo importante A ver Me llevo esto Asteel nivel 3 Ya tengo Ya tengo Asteel nivel 3 Ok Ok Ahora Voy a tratar De mejorar Mi puntería De mono Porque De verdad me pasé De verdad me pasé De malo Tenía para llevarme Esas kills Fácils 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 O sea Tenía para Llevarme Todas Y me llevé Nada más Dos Eran como Cuatro Que habían Tres Y me llevé Dos O una Ya me acordé Cracks Maté A dos personas Y aquí está Este Que le di en la cabeza Con el por defecto Oh my god Como lo haces No lo sé Solo subí la mira Y ya está Y le apuntaba A otro Que seguro Estaba en la garita O donde Y me vine para acá Como que si fuera yo Invencible Mejor retrocedo Porque es que me van a reventar Mira, mira Que yo sabía Está en la garita En la garut Si Si, está en la garita Me pondré el preciso en mira Asómate 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 Vamos Bien Ahora corre Cúbrete Con cualquier cosa Chamo Menos mal Que me lo puse Porque si no apunto A la cabeza El tipo este Me revienta Tenía puntería De él Me dejó Así en de vida Qué buena Crack Qué buena Chamo A ver Me llevo Esta curita Y me hacen falta Balas de AR Porque es que Con las famas Te las fulminas Loco En un segundo Fulminar a las balas Aquí parece que hay un paquete Así porque si Perfecto Y ahora pues nada A buscar a más personas Para llevarme pues Las kills Más balas Perfecto Parece que no lootearon O qué pasó aquí Este camión monstruo Se me hace muy raro ¿Será que hay gente aquí? Supuestamente no Pero a este hombre Lo reventaron del camión Me iré por aquí Por estas casas Y subiré hacia Hacia factory Pero pendiente Porque queda poca gente Y otra vez me puse El por defecto Porque quiero probar Las famas así Porque supuestamente Es una chetada Y la verdad Si lo es Pero es que si yo No estoy acostumbrado A esto Pues me eliminan rápido Aunque como yo Controlo más o menos El precio Mira Mira No debería cambiarme Pero es que yo soy loco Soy loco Y lo saben A ver Me coloqué las famas Que aparezcan pues Que estén saltando Mucho Y corriendo mucho Para que vean Como se Elimina fácil Bueno medio fácil Medio fácil Ahí Más o menos So so La gente Johnny La gente está muy loca Pero donde está la gente No tengo a nadie Aquí atrás En serio Están en En Pochinoc Y en Mars De pala No te creo O sea que aquí Debería estar la gente Ok Voy a correr Porque después Me pierdo el show Después llego tarde Y me llevo Cero kills Corre Corre Papucho O papucha O mamucha Porque soy una hembra Se están matando Pero Yo Llegué temprano Invítenme a la A la party A la rumba Yo quiero también Estoy aquí presente Vamos Digan Donato Estás invitado Te ponemos la posición En el mapa Tú llegas y nos matas O sea que Están aquí Al frente O donde Me estoy metiendo Donde no debo No debo meterme aquí ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo corriendo? Chamo 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 Mosca Acabo de pasar Por Factory Por Por Pochinoc Y no hay nadie Y se están matando Pero No Me gusta Esta Situación Aparezcan Ahora Porque Se me saldrá El mojón No mentira Tengo los ojos Más abiertos Que No diré nada No diré nada Eso es malo Donato Eso es malo Están aquí entonces Están aquí entonces Asómense Si Aparezcan Los estaré Esperando con mis famas Azul Y con la mona china Que guapetona Mira ahí va uno ¿Me vio? O no me vio No me ha visto No me ha visto No me ha visto Se fue para atrás A ver Se fue para atrás A ver Se fue corriendo Pareclo Adiós Adiós Bien Chamo No fue con la Con la fama Pero igual fue Ricolino Grosa No Lo siento Grosita Pero yo Ando con mis famitas Bonitas Ahorita Pum Más nunca me toca Una grosa En un drop Porque se molestó Más nunca Ok ¿Eso fue un árbol? Si verdad Fue con una UMP silenciada UMP Que me cuesta hablar Crack Estás escondido ahí ¿O dónde estás? No te veo Te escuché Pero Mira Está disparándole A otro Si Me iré por aquí Vamos 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 Llega rápido Aquí está No era en la cabeza Papu Era en la cabeza El por defecto Es una caca A ver Dale Cometela Tú Cometela Pendiente Aquí Bien Y cuidado Con el otro Que debe Estar viniendo Chamo El por defecto No No me like No me like Este hombre está aquí Seguro No Está ahí Chamo Que me mata Que me mata Le voy a dar con las famas Ay Chamo No puede ser Más nunca Me pongo El por defecto Porque Porque Mira Que me cuesta Me costó Qué buena partida Con la fama Chamo Pero Me costó mucho En la Marry Go Round Even Though I'm Grown I Know I'm Still A Child At The Bone Cause I Mary Go Round Even Though I'm On My Own I Always Go